El automovilismo se reactivará en esta temporada 2021, mes de marzo, con el desarrollo de la primera cita a nivel internacional en Yaguarcocha, la hermana de Pública del Ecuador, donde los mejores exponentes de la velocidad y el vértigo de Colombia, la hermana de Pública, estarán disputando esta primera cita competitiva. Sí, ya listando los carros, ya salió la nueva fecha para este año, el calendario, empezamos el 14 de marzo en Yaguarcocha y luego seguimos en Tocancipá. En Medellín también hicieron una pista nueva, este año va a ser la inauguración, ya creo que la tienen lista el 95%, mucho ya está lista, entonces también vamos a ver si Dios quiere, de pronto corremos ese campeonato con la ayuda de Dios. Los mejores exponentes de nuestra región, entre los que se destacan Juan Guillermo Villota, los hermanos Carlos y Luis Cordero, Juan Carlos Villota y Aldemar Carvajal, entre otros, serán los representantes de nuestro país en esta primera competencia internacional. Sí, pues como te decía estos días, que la verdad es que a mí los cuartos de milla no es que me llamen tanto la atención, porque a mí me ha gustado más lo que es velocidad, pero pues acá en Tuluá están haciendo un campeonato muy bueno, que va a ser Tuluá y Barranquilla, entonces también voy a correr ese cuartos de milla y aprovechando pues que tenemos la nave lista para esa clase de evento. De igual manera, Aldemar Carvajal estará presente en Tocancipá, en lo concerniente al campeonato nacional, donde le fue muy bien la temporada anterior. Pruebas, de igual manera, en Tuluá, los piques de milla, entre otros, serán también las competencias donde asistirá el paisa. Gracias. 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 Gracias.